En las cumbres de un verde mesquite Tristemente cantaba un jirguero Y de cien sus canales tan tristes Como dañan un amor traicionero Y por lo poco que puede entenderle Sin sus penas igual que la mía Que yo sin pensar en que me olvidaría Vuelve, vuelve, pregunta querida Un día que sube, vuelvo a abandonar Vuelve, vuelve, viente mi vida Por el pasado yo te perdono Vuelve, vuelve, viente mi vida Vuelve, vuelve, viente mi vida Vuelve, viente mi vida Y de cien sus canales Vuelve, vuelve, viente mi vida Vuelve, viente mi vida Vuelve, viente mi vida Vuelve, viente mi vida Vuelve, viente mi vida